Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Nosotros firmamos convenios con el Consejo Nacional Electoral, como lo hacemos en otros países, pero acá hay algo muy especial, se dan auditorías y vamos a participar nosotros en las 17 auditorías, es más aún, estamos ya participando en la que se está dando de la tecnología electoral. Esa concluye el día de mañana, estaremos presentes ahí personalmente, pero hemos venido desde el primer día participando vía online y también personalmente cuando hemos estado acá. Ese ya es un primer paso que están dando, pero algo muy importante que ya se dio acá, es que el Consejo Nacional en pleno eligió a 10 expertos, muy expertos calificados de las universidades y yo tuve la suerte de estar presente en la entrega de su informe y pues me dio mucha satisfacción de ratificar, que ratificar es algo que nosotros lo venimos diciendo durante los diferentes años que asistimos a estas elecciones, que el proceso electoral es confiable, es absolutamente que garantiza el resultado electoral y creo que con eso van a las elecciones. También hemos visto que en los últimos procesos ya no hay tanta crítica al sistema electoral como tal, es decir, al sistema electrónico de votación, la emisión del voto, el conteo de las actas y luego la proclamación del resultado. Ya los problemas van de índole político, pues que eso solamente lo pueden resolver los políticos y dentro de sus leyes y de su comportamiento democrático.